Justo hablábamos temprano, les estábamos diciendo que hay este problema que uno se mancha generalmente en las axilas y no sabes por qué. O a veces ni siquiera te das ni cuenta que las tienes manchadas. Lorena Aguilar, cosmetóloga, nos acompaña el día de hoy justo para hablar acerca de las manchas en las axilas. Bienvenida, Selena. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, yo estoy aquí feliz de poderles dar una alternativa para eliminar las manchas que generalmente se nos puede dar por el sol. A veces es genético, la hiperpigmentación en la piel hace que aparezcan zonas oscuras y que no nos gustan y que se ve feo. A veces aparecen, por ejemplo, en la zona del cuello, a las personas que a veces tienen un poquito de sobrepeso. También aparecen en las axilas, en las ingles, en las piernas. O sea, es como ese cambio de pH del cuerpo que se queda ahí pigmentado. Claro. ¿Puede ser? Sí, la hiperpigmentación en realidad. El pH no tanto, más la hiperpigmentación. La falta de hidratación sí se puede dar una pigmentación mayor. Es decir, si no hay hidratación, hay mayor cantidad de mancha. Entonces, si tienen esas rodillas o los codos que se pueden dar cuenta en casa, si las topan, si están manchadas, es porque generalmente están secas. Están secas. Sí, yo les recomendaría hidratar bastante la zona. Podrían utilizar cremas a base de vitamina K para desmanche o a base de uriamide para hidratar, hiperhidratar. Sí, son espectaculares. ¿Y qué es el tratamiento ahorita? El que vas a realizar es para desmanche específicamente, no solo en axilas, sino cualquier tipo de desmanche corporal. Sí, exactamente. Lo podemos hacer en cualquier área donde nosotros tengamos una mancha, podemos realizar este tipo de tratamiento. Generalmente, en las axilas, nosotros podemos visualizar una mancha, pero a veces se da por la oscuridad del vello también. Ya. Entonces, con esta máquina que es maravillosa, que es un láser de diodo, nosotros podemos hacer las dos cosas a la vez. Es decir, vamos a hacer una depilación láser. Ah, que lo máximo. Y también vamos a hacer un desmanche. O sea, adiós a los vellos y encima queda... Solucionamos dos cosas en un solo paso. Ya, ¿esto produce algún tipo de dolor, produce algún tipo de reacción? No, en lo absoluto. La paciente puede estar muy tranquila, no va a sentir absolutamente nada de dolor, porque este tratamiento básicamente congela la piel, baja unos grados centígrados para que se vaya haciendo mucho más amigable el tratamiento y no sintamos ese calor, esa potencia del láser. Entonces, la máquina tiene esa función. Vamos congelando la piel, haciendo que se anestesie, en este caso, con el hielo. Ya, ya. Sabes que casera, con el frío, sí. Podemos ponernos hielo cuando sentimos dolor. Lo mismo sucede aquí. Con el hielo, con el frío de la máquina, nosotros bajamos la temperatura de la piel y logramos que la paciente esté muy tranquila, no sienta absolutamente nada y sea un tratamiento... O sea, sea placentero. Muy... Exactamente. Sea confortable para el paciente. Así es. Cuando hablamos de desmanche y no de depilación, cuando hablamos de desmanche, ¿cuántas son las sesiones que uno debería realizarse? Mira, generalmente un paciente puede necesitar seis, ocho sesiones. Ya. Pero con este láser de diodo, nosotros logramos eliminar la mancha y también la depilación en tan solo tres sesiones. Es un láser de alta gama, con eso nosotros logramos que el paciente no tenga que venir muchas veces a la consulta, muchas veces al tratamiento, sino que ver los resultados rápidamente con simplemente tres sesiones. A las tres sesiones el paciente va a sentirse realmente satisfecho. Hay que recalcar, ojo, hay una cosa. O sea, no existe la depilación definitiva. Ya. Y no existe eliminar una mancha definitivamente. Si la mancha apareció, esa mancha va a estar permanentemente ahí, pero lo que nosotros podemos hacer es atenuarla y disimularla y de esa manera la mancha no va a ser visible. Pero recordemos que es mejor prevenir... O sea, no va a ser tan perceptible para el ojo, digamos. O sea, va a existir, pero... Exactamente. Exactamente. Hay muchas personas que se hacen tratamientos en mancha, perdón, para eliminar la mancha en la cara, en las axilas, pero por alguna razón tomaron sol y esas manchas reaparecen. Ya. Es porque la mancha no desaparece. Ya, ok. La mancha nunca va a desaparecer, pero sí logramos atenuarla. Entonces, siempre hay que tener un mantenimiento, siempre hay que tener cuidado con el sol. Y en este caso, como podemos ver, la luz intensa va a debilitar el vello y también esa luz intensa sobre la piel va a hacer que se vaya saliendo poco a poco la capa superficial de la piel y logremos que la piel se regenere y salga una piel sana, sin ninguna mancha, sin hiperpigmentación y, por supuesto, eliminando el vello, que es también importantísimo. Importante, sí, sí, la verdad que sí. Sí, pero además de esto, cuando nos realizamos las sesiones, cuando alguien se realiza el desmanche, que igual te ayuda también a la depilación con el láser, ¿cuáles son las recomendaciones que uno debe seguir después de cada sesión? Claro, mira, una vez que nosotros realizamos la sesión, se recomienda que no se vaya a depilar, que no vaya a utilizar depilación en cera ni tampoco con una rasuradora, sino que deje que el vello caiga paulatinamente en el transcurso de los días. O sea, que se debilite y vaya cayendo solo. Va a caer solo. O sea, en 15 días, si es que quedó algo de vello, podrían ya empezar a rasurarse, pero las indicaciones serían que no se rasuren, que no se depilen, que no tomen sol. Si están en un tratamiento de desmanche, no pueden tomar sol. ¿Y en cuanto a alimentación? Porque la piel, obviamente, se está debilitando. Claro, y se tosta, ¿no? Claro, claro que sí. ¿En alimentación hay alguna indicación también que uno deba de realizar? ¿Tomar más líquidos? Mira, la alimentación siempre nos va a ayudar. Si nosotros manejamos una buena alimentación sana, por ejemplo, rica en vegetales, el tomate es espectacular para la regeneración celular. Si nosotros hacemos esto, pues vamos a tener mejores resultados en cualquier tratamiento que nosotros hagamos. La alimentación también es muy importante. Ya, perfecto. Muchísimas gracias, Lorena. De verdad, muchísimas gracias. Me parece que se ve espectacular. Claro, usted en tres sesiones podría lograr desmanchar completamente las axilas, que a veces ni siquiera sabemos por qué las tenemos manchadas, por exceso de sol, por rasuradoras, porque utilizamos mal el tratamiento, hasta por el mismo desodorante. Pero usted, si quiere algún dato adicional y si quiere saber más, los datos de Lorena Guinar están en el Twitter oficial del Club de la Mañana, que es rts-elclubes, para que usted tenga los números y pueda comunicarse si quiere realizarse más sesiones.